Chica y Venezuela está de vuelta y tú puedes ser la próxima. ¿Estás lista para vivir esta experiencia? La experiencia de Chica y Venezuela fue realmente satisfactoria, fue la escuela a la que realmente le he dado mucho y sobre todo la experiencia en general que tienes, hay que conocer todo el equipo que trabaja con la gente de ahí, toda la gente que se mata, que está detrás de todos los realities, la gente de vestuario, la gente de producción, la gente de iluminación, muchísimas personas que envuelven todo lo que es Chica y eso es simplemente conocerlos a cada uno realmente ya es un placer. Yo considero que las chicas que quieran inscribirse en lo que es Chica y Venezuela es porque tienen no solamente un sueño, sino las ganas de hacer cosas diferentes por el país, no solamente por el especial, sino por el simple hecho de adquirir ese conocimiento y poder a través de él como disfrutarlo y difundirlo, ¿no? Yo le invito a todas las chicas que quieran participar, que lo hagan, no porque, ah, porque mi mamá me dijo o porque tal, no, sino porque sea el sueño realmente de cada uno de ustedes y que se lo disfruten, se lo vivan de principio a fin. Hola, soy Edmary Fuentes e invito a todas las chicas a que entren a www.chicaidenciala.com y si te ¡Gracias por ver!